Solo tú me pones así Eres para mí My sexual inspiration Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura darle pela Más pegante al frente y que sube esa tela Que te está fincao Hasta aquí a ti te duele A ti te es de mí, bebé No te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Al garete no importa la gente Tu eso está a mí, bailándote tipo este Bailmana te diré Ey, esto no para hasta que estés sin conciencia Que pinta la paciencia Y me suelta en las piernas Pues vamos a meterte Chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita